Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que yo veía las citas que estábamos acá y decía si vamos a hablar todos, está complicado, pero me avisaron de que no todos vamos a hablar y yo voy a tratar de no ejercer el oficio de parlamentario y no parlamentar mucho. Pero en primer lugar, creo que es compartible los conceptos que se han vertido aquí de por qué necesitamos apoyar e impulsar una ley en definitiva que lo que genere es estabilidad, porque lo que se está buscando es la estabilidad del teatro independiente. Y creo que eso es importante por varias razones. Primero, recién en esta legislatura se logró que a nivel del presupuesto nacional se incluyeran recursos dentro del presupuesto nacional, en este caso fue para financiar parte de las actividades que realiza FUTIC. En dos oportunidades logramos aportar algunos recursos, porque, bueno, en conversaciones con los compañeros del FUTIC entendíamos que había una situación complicada y había que tratar de aportar recursos del gobierno nacional. Que en definitiva, más allá de los concursos y más allá de los fondos concursables, a mí me parece importante una de las razones por las cuales apoyar una ley de esta naturaleza es que uno lo puede andar corriendo todo el tiempo atrás de un proyecto. Si le queremos dar las posibilidades de proyectarse hacia el futuro, al teatro nacional, en definitiva, independiente, tiene que tener una base de la cual apoyarse. Implica capaz que tan sencillamente discutir algunos aspectos que no solo requieren recursos contantes y isolantes, sino algunas cuestiones. ¿Por qué pagar luz comercial? Las salas de teatro, entre otras cosas que están en la vuelta. Es decir, iniciamos un largo camino, me parece, con algunos esbozos de redacción que tienen que ver con este proyecto de ley, que habrá que discutir, que nos podemos seguir juntando para debatir, para convencer, pero tratar de ir consolidando una política que implique con mucha más fortaleza y con mucha más seguridad darle un piso más sólido desde el punto de vista financiero y de respaldo público a una actividad que, como se ha dicho acá, es necesaria, es esencial para poder transformar nuestra sociedad. ¿Qué debería tener una ley de esta naturaleza? Debería tener justamente la conducción colegiada y por parte de las mismas organizaciones de esa institucionalidad, por dos sencillas razones. La primera de ellas, por una vocación participativa y democrática que tenemos que ir generando. Y la segunda, porque el teatro independiente ha sido objeto de diversas promociones y respaldo de parte del Estado, pero también ha sido muchas veces objeto de persecución y de censura desde el poder. Y por tanto, generar una instancia en la cual gestione la ley y los recursos desde la construcción de las organizaciones, creo que le da la posibilidad de cumplir con eso que se decía recién, de tratar de que ningún poder quiera interferir justamente con las cosas que se financian. Entonces, en definitiva, me parece que además hay que reunir los recursos que ya el Estado dispone para la promoción de las actividades, tratar de colocarlos en una misma institución, poder dar una planificación de largo plazo y establecer justamente también financiamiento de otras actividades que tienen que ver con el mantenimiento de la sala, la mejora de ella, la accesibilidad universal, entre otras cosas. Creo que se inicia ese camino. Hay un gran ejemplo que es en la ley argentina y es parte de la base la cual hemos tomado para, no para copiar, pero sí para adaptar a alguna de esas disposiciones que en Argentina se desarrollaron para promover esta actividad, que claro, los argentinos, nuestros hermanos argentinos son un poco más grandes y manejan 15 millones de dólares. Seguramente aquí somos un poquito más pequeños y aspiramos a otra cosa. Seguramente sea uno de los debates fuertes porque promover esta actividad creo que estamos todos convencidos, lo decía Fernando recién, cuando uno es al teatro sale mucho mejor y donde se muere el personaje de la obra es en los recursos, porque todo esto no puede quedar simplemente en un texto que simplemente hable de mucha poesía y de ganas de apoyar si no hay recursos fuertes y constantes para hacerlo. Y ese es nuestro compromiso de trabajar en este proyecto, de trabajar en esta propuesta. Empezamos el camino de tratar de incorporar algo a la discusión parlamentaria y sabemos que podemos contar con ustedes porque ustedes viven de esto y además de vivir de esto, necesitan claramente un respaldo de parte del Estado porque como bien se decía, todo trabajador tiene derecho a vivir de su trabajo. Gracias. Gracias.